En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Salmo 137. Que no me olvide de ti, Señor. Que no me olvide de ti, Señor. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion. En los auses de sus orillas colgábamos nuestras cítanas. Que no me olvide de ti, Señor. Que no me olvide de ti, Señor. Allí, los que nos deportaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que no me olvide de ti, Señor. Que no me olvide de ti, Señor. Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que no me olvide de ti, Señor. Que no me olvide de ti, Señor. Que se me pide la lengua del paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén y la cumbre de mis alegrías. Si no pongo a Jerusalén, que se me pide la lengua del paladar, si no me olvide de ti, Señor.